Esa mujer es tía Solo quiere verme a mí sufrir Solo quiere verme a mí llorar Pía Yo fui el primero en su alma Es Pía Yo fui el primero en su vida Pía Ella me ama y me ama Y sé que está arrepentida Pía Aunque se duerme en tus brazos Es Pía Y te de besos dormida Pía Ella está pensando en mí Porque por mí es que suspira Esa mujer es tía Aunque esté contigo es tía Aunque la ves es tía Aunque le hagas el amor es tía Esa mujer es tía Aunque esté contigo es tía Aunque la ves es tía Aunque le hagas el amor es tía Dile que yo pregunte por ella, que mi corazón la está esperando, que si lo levanta y se castiga, de que esté contigo si ella no te está amando. Mía, yo fui el primero en su alma, yo fui el primero en su vida, ella me ama, me ama y sé que está arrepentida, aunque se duerma en tus brazos y te de besos dormida, ella está pensando en mí, porque por mí es que suspira. Esa mujer es tía, aunque esté contigo es tía, aunque la ves es tía, aunque le das el amor es tía, esa mujer es tía, aunque esté contigo es tía, aunque la ves es tía. Esa mujer, ella fue mi querer, soy su amor verdadero, ella solo piensa en mí, es la chica que yo quiero, que importa que esté contigo, tú nunca podrás tenerla, su alma en su corazón no la podrás convencer, aunque duerma en tus brazos y te llena de alegría. Esa mujer, ya es hora de despertar, de un mundo de fantasía. Esa mujer, ya es hora de despertar, de un mundo de fantasía. Esa mujer, ya es hora de despertar, de un mundo de fantasía. Esa mujer, ya es hora de despertar, de un mundo de fantasía. Esa mujer, esa mujer es tía, aunque diga que te quiere, no te hagas de ilusiones, la conozco de hace tiempo, es una rompecorazón. Yo fui el primero en su alma, yo fui el primero en su vida, ella me ama y me ama, y sé que está arrepentida. Mía, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, esa mujer es mía, al derecho y al revés, solo esa mujer, solo esa mujer, solo esa mujer, es mía, mía, solo mía. Esa mujer es mía, aunque esté contigo es mía, aunque la besa es mía, aunque le besa el amor es mía, en cuerpo y alma. Mía. Mía.